Hola amigos, bienvenidos una vez más. Estoy aquí con todos los compañeros para presentar la nueva coreografía de Pili Galvé. Cuéntanos Pili, ¿qué nos presentas? Hola Miguel, pues mira, esto es mi primera coreografía, la he hecho con muchísima ilusión y espero que la bailemos mucho juntos en la vida. Pues nada, vamos a ver la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!